¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue un evento que es muy significativo aquí en la ciudad y pues aprovecho este medio para retroceder al pasado y hablar de lo que pasó. Pues bien, supongo que para mí todo comenzó a finales de enero en una de las últimas reseñas que escribí en el blog. Hablaba sobre largometrajes hechos en Tijuana y lo que estaba tripeando es de que se han hecho muchos largometrajes últimamente en Tijuana de ficción. Entonces hice una lista así como, escribí sobre eso y escribí, ¿saben qué? Y de hecho comenté. Creo que es hora de hacer un evento donde se muestren estos trabajos. Ya tenemos una buena cantidad de largometrajes hechos aquí y pues no estaría mal hacer un evento donde los mostráramos. Y pues como parte de la reseña mencionaba pues todos los que me venían a la mente, ¿no? Sin Pecado, Padres Sinones, Navajazo, hasta El Porvenir, el cual no es un largometraje. Más sin embargo siempre he dicho que la dimensión de esa serie web es la de un largometraje. Así que vamos más o menos por el mismo plano. Y pues ya en eso quedó, ¿no? Escribí la reseña, la subí y pues ya, chingón. Y como a los días después me escribe Alejandro Montalvo. Y me dice que ciertamente algo así se está planeando. Se está planeando una muestra de largometrajes. Y me escribió pues no solo para invitarme a mí, porque pues yo había hecho buenos tiempos. Sino también me escribió porque tenía curiosidad de todos esos otros largometrajes que mencioné. Y pues dije, ¿sabes qué? Le digo, pues sí, sí tengo varios, son varios largometrajes. Pero muchos de estos, pues tan difícil de conseguir. Y no porque, y sino porque no son proyectos que se le dieron así mucha difusión aquí en la localidad, ¿verdad? Entonces no, no sé qué rollo. Y en eso quedó. Ya pasaron las semanas y Montalvo no me, pues no me volvió a hablar al respecto, ¿no? Y yo tenía la curiosidad. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues le, ay, le voy a preguntar qué pedo, ¿no? Y que, eh, Alex, escribo ahí en el pinche, en la laptop. Le digo, eh, cabrón, ¿qué onda, güey? ¿Se va a armar el evento? No sé, tengo, tengo curiosidad, güey. Y ya me, y ya no me, no me contesto, ¿no? Ya está como a los cuatro días. Sí, tardó, tardó un chingo en contestar. Sí, de hecho, hace como tres días le mandé un correo a esa hora que no me contesto, así que. No sé, no voy a frecuentar mucho el Facebook, el querido Montalvo. Un saludo. Pues bien, este, ¿qué más pasó? Oh, ya. Si ya los días me responden y sabes que ya se está, ya se está organizando este pedo. Bueno, pues darnos una copia de Buenos Tiempos, ¿no? En Blu-ray. Órale, chingón. Y ya, me acuerdo que, pues, una tarde me quedé a ver con Adriana Santos, de hecho. Y, este, ya le di la copia. Y ya, a toda madre en eso quedó, ¿no? Y ya, el tiempo después, ya sale, pues, el primer, el promo oficial del evento, ¿no? En YouTube. Donde promocionaban este, el ciclo de cine tijuanense independiente, ¿no? Y ya promocionaban. El programa era el siguiente. El lunes 24 de marzo se mostraría Todos los Viernes Son Santos, de Héctor Villanueva. Y se iba a mostrar en El Trompo. El martes sería Buenos Tiempos. Mi largometraje se iba a mostrar en El Café Cinemático. El miércoles, Pares y Nones, se iba a mostrar en La Fábrica. Jueves 27, se mostraría Here Comes the Devil. Se mostraría en El Seart. Y, finalmente, acabaría con Navajazo. Que se, si mal no recuerdo, ahí había ganado, no sé si el Ficuná. O no sé qué evento, pero el pedo es de que Navajazo era la pinche sensación del, del, del evento, ¿no? Entonces, obviamente se dejó para lo último, porque, pues, ya saben, ¿no? Lo mejor para lo último. Y, órale, dije, qué chingón. Nomás que debo decirles. No me gustó, no me gustó mucho el hecho de que hayan seleccionado el cinemático. Para mostrar Buenos Tiempos. Y el motivo por el que no me gustó era porque estaba muy chiquito. Digo yo, ¿qué tanta pinche gente va a caber? Estaba el pinche cine que está en cinemático. Caben como once cabrones o catorce si se aprietan. Y, pues, aún así, pues, estás hablando nomás de catorce güeyes, ¿no? Sin embargo, nunca contemplé que iban a poner una pantalla al mismo tiempo en el patio, ¿no? Y, y serían dos funciones de Buenos Tiempos. Yo creo por lo mismo, ¿no? Y, y ya, pues, no. Pero en el momento cuando me enteré que es cinemático, dije, qué poca madre. Van a ir veinte cabrones nomás. Pero, pues, dije, bueno, chiquito y su madre, ¿no? Ya después, al tiempo después, ya, ya finalmente llega el, llega el evento, ¿no? Llega la hora del evento. Y se iban a, y iba a ser primero un, un tipo, la introducción. Se iba a llevar a cabo como un acto, como un acto cívico, tipo. En donde ya se iba a inaugurar. Anda, ahí está, la pinche palabra. No me, no se me venía a la cabeza. Una pinche inauguración. Eso iba a ser el sábado antes de que comenzara el, el evento. Recuerdo que salí de mi casa y, pues, me fui. Pero no sin antes irme con el Brihandis, echarme una cheva allá al Tropics. Y ya después, ya, el, el, este, este evento se iba a llevar a cabo en, en un café que está, no sé cómo se llama. Que está ahí en un, en el callejóncito ese que está por, en el Sanborns, ahí de la calle 8. El, el, un callejóncito, un pinche café ahí que está ahí, ¿no? Pues ya vamos y, pues, sí, estaba, estaba bastante grande el evento. Había un chingo de gente. Y parte de las que estaban trabajando en el evento como para asistir, para, para ahí a ayudar, a organizar, era Marla Reola. Que en ese entonces, bueno, todavía ahorita. Que es la productora del, de Amir, largometraje que, que hicimos. Y, pues, ahí andaba y, y, pues, llegamos yo y Brihandis y, habían, este, estaban. Recuerdo que, nomás, lo único que me viene a la mente que estaba ahí era, este, Omar Trejo. Que era, también venía en la lista de, de los largometrajes que yo hice en, en el, en la reseña esa. Porque este güey, pues, hace mucho prometió, un largometraje tipo Indiana Jones. El tesoro de Camila Hernán, el cual está en YouTube. Pero, pues, nunca lo terminó, ¿no? No, no hubo feria. Estaba él y estaban, pues, es lo único que me acuerdo que estaba desde el comienzo. Ya, eventualmente ya llegaron más, pues, obviamente más, más personas dentro de la farándula local, ¿no? Y, este, y ya, eventualmente llegó el momento de ya, ya, ya introducir oficialmente los proyectos que se mostrarían. Y, y recuerdo que pasaron, este, los trailers de todos los proyectos. Excepto del de todos los viernes son santos, porque este proyecto se hizo en el 96 y, pues, no, no tiene trailer. Y, ya, después de esa noche, pues, ya oficialmente se inauguraría el, el ciclo de cine. Um, meses, como un mes antes del, del evento, nosotros, el, el equipo de, de Amir, del largometraje de Amir, hicimos un teaser. El teaser se hizo con el propósito de, para, como, para, para, para pichear la película, para recaudar fondos. Que, a final de cuentas, pues, no, no fue necesario. Los fondos nos lo, el dinero con el que se hizo el largometraje nos lo dio mi querido y estimado Fendejas. Pero, pues, para eso, entonces, no sabíamos, no estábamos seguros de, de que Álvaro iba a poder. Entonces, hicimos un teaser para ir a mostrarlo y pedir feria, ¿no? Nunca hicimos eso. Sin embargo, ahí teníamos el pinche teaser. Entonces, estábamos hablando y dijimos, oigan, este, estábamos hablando yo, yo, Miki y Marla. Melvry Handes y Marla y yo. Y, ya, estábamos hablando y dijimos, oigan, este, ¿ustedes creen que se da buena idea mostrar el trailer, el teaser de Amir después de la película? No, que, pues, pues, no sé y, pues, no, pero, pues, nos, nos, nos hizo con propósito de, pues, de mostrarse públicamente, ¿no? Entonces, estábamos así un poco indecisos hasta que al final dijimos, ay, qué chingue su madre. Vamos a mostrarlo, ¿no? A ver, a ver qué pedo. Y ya, este, algo que a mí me caga es que voy a muestras de cortos, van cineastas que van a mostrar sus cortos, van, llegan cuando se muestra su pinche corto y se retiran cuando se acaba. Eso a mí me caga. Se me caga, me caga, me caga. O sea, yo siempre voy a ver los eventos y me quedo a ver todos los pinches cortos, ¿no? Dale madre que nomás, este, nomás el mío dure cinco minutos y el pinche evento dure dos horas a la chingada. Yo voy a ver, este, a ver otros cortos. Si quiero ver un pinche corto, pues lo veo en mi casa. Acabo yo lo hice. Pues, en este ciclo, lamentablemente, por cuestiones muy complejas, me vi obligado a hacer eso. Solamente fui el día de Buenos Tiempos y el día de Navajazo. Y el día de Navajazo fui porque, pues, era la clausura del evento y, pues, nos iban a introducir a todos los directores, ¿no? Que seríamos yo, Héctor Villanueva, Goyo Carrillo y Ricardo Silva. Obviamente el de Here Comes the Devil, el bobleano, pues, no estaba. Eso es argentino, entonces. Un saludo a Argentina. Anywho. Sí, por primera vez, este, hice eso, ¿no? Y me cago, pues, yo quería, yo quería ir a ver todas las pinches películas. Todos los veres son santos ya la había visto, pero me vale madre y yo la quería ver. Parece que no les ya la había visto, pero me valía madre y yo la quería ver. Here Comes the Devil, no la he visto hasta este día. La quería ver. Pero esos tres días no pude ir. Se me complicó. Entonces dije yo, pues, puta madre. Mi pedo, ¿no? Y ya recuerdo que el martes, el día de Buenos Tiempos, pues, llego al cinemático. Ahí fue cuando me cayó el 20, pues, que sí vía. Sí estaba bien organizado el evento y sí se había contemplado que fuera un significante monto de. Gente, ¿no? Y sí, me acuerdo que llegué, estacioné mi pinche carro. Pero, pues, antes de estacionarlo, pues, pasé por el frente y sí vi a un chingo de gente ahí viéndola. Lamentablemente llegué ya que la estaban proyectando por el trabajo. Trabajaba hasta la quinta chingada en ese entonces. Entonces ya después me estaciono y me pongo un poco nervioso, ¿no? Me puse muy nervioso y me quedé en el carro un rato. Ahí nomás me quedé esperando, esperando tranquilo. Hasta que después dije, chingue su madre. Y ya me bajo, ya voy. Y ahí estaban, este, pues, varias personas conocidas, ¿no? Y fueron los de, los de Amir para ver el teaser, para ver las reacciones de la gente del teaser, ¿no? Que no es un pinche teaser y la gente va a decir, wow. Pero, pues, todas querían estar presentes, ¿no? Y, pues, ya llego, ya. Se está proyectando buenos tiempos. No la estoy viendo, no estoy poniendo atención a la gente. No quiero saber nada. Yo fui ahí, me acuerdo que me encontré a mi querido y estimado Fernando Fischer, un realizador tijuanense. Un saludo al Fischer. Y, este, y me acuerdo que me quedé platicando con él un buen rato, ¿no? Ya, después, este, obviamente ahí estaba Alvrijández, ahí estaba Marla, ahí estaba Guevara, que es el protagonista de Amir. Sergio Vales estaba ahí, que es también de los protagonistas de Buenos Tiempos. Y, ya se acabó unos tiempos y, y para eso sí pasé al frente y sí dije, ¿saben qué? Pues, eso está el pedo. Esto fue Buenos Tiempos, espero que les gustó. Y ahorita van a ver el teaser de Amir. Y ya se pone el teaser, ¿no? Que dura como un minuto. Y ya, termina el teaser y, pues, ya, ya, pues, me despido, ¿no? Y ahí, este, me encuentro al, me topo al Montalvo. Y Montalvo me dice, eh, ahorita está muy chingo en el teaser. ¿Quién te hizo la foto? Ya, pues, ahí está atrás de ti, cabrón. Y era, pues, mi querido y estimado Iván Gómez. Un saludo al Iván. Este, y, pues, hoy me surgió la plática de eso. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a echarnos una cheve allá al pinche, al, al Aragón, que está a la vuelta del cinemático. Y ya nos vamos todos, ¿no? Anyway. Después. Llegamos al Aragón, nos echamos una cheve y platicamos bien a toda madre. Con quien me la pasé la mayor parte del tiempo fue con... Un muchacho, no sé cómo se llama. Me fue el pedo de preguntarle su nombre. Pero es un actor tijuanense. Según tengo entendido. Y participa... Participó en el largometraje Pares y Nones. Es un... Le hace de... Un tipo... Manguera, un narcotraficante, no sé. Pero es el que... Coetea unos morros ahí en la película. No sé cómo se llama este dude. Un saludo, donde sea que esté. Porque me cayó a toda madre este güey. Estaba platicando y estábamos, este... Estaba dándose ahí sus opiniones de... Sus dos centavos de buenos tiempos. Que más que nada las observaciones que hizo fue de... Las actuaciones. Y ahí fue cuando le dije... Estaba platicando con él. Y estaba Sergio Vales ahí también, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué, güey? Pues sí, las actuaciones se hubieran estado mejor. El pedo es de que en buenos tiempos... Uno de mis errores fue que no hice ensayos. Nunca. Nomás un día creo que leímos el guión todos los actores y ya. Pero nunca estuve con ellos así como que... A ver, a ver. Hay que hacerla así, hay que hacerla así. De otra manera, guau, guau, guau. No, nunca hice eso. Cosa que Namir sí hice. Y de hecho, semanas antes... Habíamos estado ensayando. Y ya, pues estábamos platicando de eso. Y viene a toda madre el güey. Después de ahí ya no volví a ir a ninguno de los pinches eventos del ciclo de cine. En eso, pues... Llega viernes. Y ya el evento estaba por clausurar. Y ahí van a pasar Navajazo. Y Navajazo era como la pinche... La quinta maravilla del mundo. En ese... Bueno, todavía, ¿no? Pero en ese evento era como que lo más esperado, ¿no? Insisto, no sé... No sé qué pinche premio había ganado. Pero sé que había ganado un premio. Creo que era... Yo casi seguro que era el FICUNAP. Pero no estoy seguro. Pero ese hype tenía la pinche película, ¿no? Entonces... Sorry, es que estaba matando a un mosco. Se me fue el hijo de puta. Bueno, anyway... Ya llegó el viernes y... Y me dicen, ¿sabes qué? Pues antes de pasar Navajazo, pues vamos a... Introducir a los directores a que pasen al escenario. Ahora sí lo maté, el hijo de su puta madre. Bueno, sorry. Anyway... Vamos a pasar al escenario, los directores, y que hablen. Ahora... Es algo que deben de saber de mí. Sí, me es fácil tal vez escribir en el blog y me es flácil... Me es flácil... Me es fácil abrir el pinche hocico para este programa. Sin embargo... No me gusta hablar en público. No me gusta hablar al frente de gente. Me... Pongo un... No nervioso, pero... No sé, digo muchas pendejadas. La verdad. Ocupo estar relajado yo solo para poder expresarme más auténticamente. A la verga. Pues bien... Eh... Cuando me dicen eso, yo por acá... Hijo de su puta madre. No, de cincho voy a tener que decir algo. Pues ni pedo, ¿no? Pues que venga la machaca. No, que se haga la machaca. Sorry. Anyway... Pues bien... Este... Ah... Ya antes de que termine el evento... Antes de que pasen a Bajazo, pues ya nos suben... Pues a todos, ¿no? A mí, a... A mí, Ricardo, Gregorio y Héctor, ¿no? Y ya la gente ya sabe, ¿no? Chingón. Y ya nos introducen, nos dan las gracias por haber participado y pues nos... Y pasa eventualmente lo que no quería que pasara, Pero pues sabía que iba a pasar. Es que nos daban el micrófono a todos de manera individual, ¿no? De puta madre. Ah, pues ni pedo, ¿no? Y ya primero que habla Héctor, ¿no? Y ya... No recuerdo qué dijo, la neta. Mi pinche mente estaba en blanco porque pues estaba ahí en el escenario y toda la pinche... Gente viéndome y yo, ay, güey. Y no, pues gracias, ¿sabes, no? Muy bonito, ¿no? Y ya acaba de hablar y ahora le todos aplauden. Ya le pasan el micrófono a Gregorio, el de Padre Sinones. Y también dice, no, muchas gracias y que la voz tijuanense es única... No sé, algo así dijo el güey. No lo conozco a Gregorio, pero un saludo. Y ya acaba de... De dar su... Su spiel y ya todo. ¡Ve, a ver, a ver, a ver! Y ahora sigue José Paredes. No sé por qué. Y no estoy inventándolo y ni me estoy dando palmadas en la espalda. Pero empieza la gente a hacer como... ¡Cheer! Y así como, ¿qué pedo, no? No veía bien quiénes eran exactamente los del público. Pero, pues, caras conocidas veía muy pocas. Pero, pues, empezaron a gritar, ¿no? Y yo, ay, güey. Igual ya eran ellos, ¿no? Pero, pues, no, soy así como que... ¡Uh, güey! Me acuerdo que volteé. Y el Silva, no me acuerdo que me dijo el Silva. Pero me dijo así como, ¿qué, güey? Traes tu pinche... Traes tu... Como tu porra. Algo así me dijo el güey. Yo así como que, güey, no sé qué pedo, ¿no? Pero, pues... A ver, a ver. Ya, te agarro el micrófono, ya, pues... Muchas gracias, Alex, Adriana, por darnos la oportunidad. Este evento es muy importante. Los tijuanenses nos expresamos de una manera muy particular. Y es... Y algo... Ah, lo que dije es de que algo que me guste. Y, pues, sí, es cierto, ¿no? Era que todos los proyectos eran muy variados. Este... Eran de géneros distintos. Bueno, aunque hay cierta similaridad con Todos los Viernes y Navajazo, en el sentido de que es falso documental, pero bueno... Ah... En su... Totalidad era muy variado el evento. Y ya, pues, yo, pues, ya estoy hablando y... En eso, me pongo... O sea, llegó al punto donde eventualmente ya mi hocico hablaba sin pasar por el pinche cerebro, ¿no? Y, ¿qué empiezo a decir? Que empiezo a decir que no son películas que muestran la pobreza de Tijuana, no son... Porque a mí siempre... Los que me conocen saben que algo que siempre me ha cagado de Tijuana y... No es de que yo tenga... Yo siempre tenga como objetivo cambiarlo, pero... Algo que siempre me ha cagado de Tijuana... Es, pues, que siempre hablan de los narcos, de las putas de la cahuila, de los... De los... De los pollos, de los migrantes, de los... Todo eso, ¿no? O sea, ya son temáticas que ya chole, ¿no? Que drogas, que violencia y todo esto. Estoy... No estoy seguro si fueron estas mismas palabras que usé. Pero prácticamente estaba diciendo lo mismo, que... Me cagan esos clichés. Y mientras lo estoy describiendo... La gente se empieza así como que a reír. Y me empieza a caer el 20. Estoy en la pinche muestra de Navajazo. ¿Y Navajazo qué te muestra? Pues básicamente todo eso, cabrón. Bueno. No es cierto. No exactamente, pero pues sí te muestra un chingo de pobreza. Un chingo de gente drogándose. Y... Pinche sin moralidad, ya sabes, ¿no? Y digo yo... Y mientras estoy hablando, me está cayendo el 20. Pero sigo hablando. Y la pinche gente se está riendo. Y yo, puta madre. Eso ya... Ya mejor me callo y nomás agacho la mirada y me empiezo a reír, cabrón. Y la gente ya se empieza a reír, ¿no? Porque como se dieron cuenta que yo me caí al 20. Que estoy cagando el palo precisamente de los detalles que se muestran en Navajazo. Y eso le dan toda la pinche cabeza y les digo, miren. Ok, estoy consciente que estoy diciendo esto en la premiere de Navajazo. Y puta, toda la pinche raza se empieza a reír, ¿no? Y eso digo, pero Navajazo es la excepción. Y todos ahí sueltan como que, ah, sí, cámbiale, cámbiale, pinche gordo, pendejo. Y ya, mejor me caí en los ciclos. Y dije, ah, ¿saben qué? Buenas noches. Y ya estuvo. Ya le di el pinche micrófono al Silo. No me acuerdo que me le acerqué hacia el Silo y le dije, ay, güey, cabrón, no quise decir eso, sorry, güey. Y me dice, nada, no hay pedo, todo el mundo me lo dice, me dice el Silo, ¿no? Y ya el Silo ya, pues ya, ya también da sus palabras. Si con los otros me bloqueé porque estaba nervioso de estar en el escenario, con Silo me bloqueé, pero de la pinche vergüenza, cabrón. No, no vergüenza de que, porque, miren, en mi reseña de Navajazo, pues, yo muestro mis indiferencias con este proyecto, pero cliché no es, cabrón. O sea, no es una historia, no es una película que sea clichesista, nunca la veo clichesista, pinche palabra, no sé si existe, ¿verdad? Pero, pues ya existe, cabrón. O sea, nunca, en mi pinche reseña de Navajazo, nunca dice, es un cliché, nunca dice, nunca dice eso. Pero, pues, es de esos momentos que dices, puta madre, no, no estaba hablando de Navajazo. Sin embargo, convence a toda la pinche gente de eso, ¿no? Y ya, pero, pues, nada más, era un pinche momento, pues, nada más estaba ahí con la pinche, con la pinche cola entre las patas y todo rojo, cabrón. Y ya, pues, ya, pinche Silva, ya, púrale, cabrón, ya me quiero bajar al escenario, cabrón. Y ya, pinche Silva, ya, dice, no, pues. De hecho, Silva dijo algo muy curada, que, que, y yo también dije, oye, sí, es cierto. Estamos nosotros, eh, presentando nuestros largometrajes al lado del, del güey que hizo el primer largometraje independiente tijuanense, que es Todos los Bienes Son Santos, ¿no? Y Silva menciona que, pues, que era un honor estar presentando su proyecto. Estamos hablando de, 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 Todos los Viernes Son Santos, un proyecto que se hizo en el 96, cabrón, hace 18 años. Entonces, lo estamos mostrando nuestros proyectos más modernos, más contemporáneos, al lado de, de esa, de esa joya del cine local. Y se me hizo muy chingón y dije, oye, sí, es cierto, está, está chingón ese pedo, ¿no? Y ya, después de eso, ya, pinche Silva, acabó. Y ya dije, órale, a la chingada, ya me quiero bajar. Y ya me bajé, ya no me fui afuera y me eché como mil cigarros, cabrón, de la, de la pinche, de la pinche, este, de la pinche pena de estar ahí, de, de haber, este, de haber dicho esas pendejadas, ¿no? Entonces, ya, después sale el Silva, ya, me dime, cotor. Y no, no platicamos, no, nomás, ahí, nomás se, se rió, ¿no? Y dije, ay, sobre, cabrón, no, 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 no estaba hablando de ti, la neta. Y la neta, no, la neta, no, no estaba hablando de, de, de navajazo. Pero, pues, obviamente, no es lo más prudente de decir cuando estás a punto de mostrar esa pinche película. Entonces, dije, óleo, dale, ¿no? Y ya se acabó el navajazo, ya salió la gente, y estaban dando cheve artesanal, que me caga la pinche cheve artesanal, pero, pues, ni pedo. Y ya, ya, después ya, pues, quedaba baluca de aquí en pa' su pinche rancho, ¿no? Y, pues, bien, ahí terminó el, terminó el ciclo de cine independiente. Ya, después me acuerdo que estaban viendo de hacer una muestra televisiva de esas, de esas películas. Algo así me dijo Montalvo, que estaban hablando con síntesis. Y que iban a mostrar las películas. Y yo dije, ah, mira, pues, qué chingón, ¿no? Pero, pero nunca se armó. Y dije, ah, pues, ni pedo. Pero, pues, en sí la experiencia esa estuvo chingona. Estuvo chingona no solo porque participé. En mi caso no fue solo porque participé, sino porque, pues, por lo mismo, por lo que escribí en la reseña. Pues, ya hay un chingo de largometrajes tijuanenses. Y creo que es hora de hacer eventos sobre estos largometrajes. Y este, y este evento hecho por el, por Montalvo y Adriana. Sé que hay más personas involucradas, pero la verdad no sé quiénes son. Pero, pues, deshinchos son Alejandro y Adriana. La verdad es que todavía se la rifaron. Se la rifaron con este pinche evento. Creo que en octubre, el año pasado, el ICBC quiso hacer un evento similar. Y sí estaba interesante porque, de hecho, mostraron como 10 o 12 largometrajes tijuanenses. Pero, pero no le hicieron difusión y, pues, no, no, no creó el mismo impacto, ¿no? Pero el ciclo de cine independiente de Tijuana, que realizado por estas dos personas, bueno, por más, ¿no? Pero, por ellos fue un evento muy excepcional dentro de la trayectoria aquí tijuanense. Y fue una manera de afirmar que ya hay largometrajes, ya hay un monto significativo de largometrajes tijuanenses. Bueno, estamos hablando de, de una docena tal vez, pero es una docena, cabrón. Antes no había eso. Hace, ¿qué? Cinco años no había eso, cabrón. Ahorita ya, ya existen. Ya nos podemos dar el lujo de hacer eventos de este tipo. Y, pues, para mí es un pinche sueño hecho realidad. Todos los que me seguían en el blog sabían, sabían, ¿por qué dije así? No sé. Sabían que, saben, más bien, que yo soy una persona que es muy apasionada sobre el cine que se hace en Tijuana. Entonces, ver un evento, ser parte de un evento donde se muestren largometrajes hechos en Tijuana. Iba a decir, hechos por tijuanenses, pero, digo, tal vogliano. Que no, este... De hecho, esa pinche película, no sé por qué... Bueno, sí sé por qué la pusieron, me dijo Montalvo. Porque es una película que no tuvo distribución en México. Entonces, la estaban mostrando. Dije yo, ok, pues, bueno, chingón, pero, pues, yo hubiera preferido un proyecto hecho, no sé, sin pecado. No sé, algún otro largometraje. Pero, pues, bueno, era su evento. Aparte, pues, fueron cinco películas. Que una de cinco no esté hecha por un tijuanense, pues, no vamos a morir, ¿verdad? Pero, bueno, pues, eso es todo por hoy. Fue una... Una bonita remembranza, como decía en el blog. Y no sé, no sé cuándo se vaya a repetir. No sé si se vaya a repetir algún evento de este tipo, pero yo diría que... Que... Sí me gustaría que se repitiera. Porque lo que puede... El impacto que pueda causar este tipo de eventos es que surjan más largometrajes de este tipo. Y se... E influye a los cineastas tijuanenses a... Pues, órale, a tirarle largometrajes. Si nosotros pudimos... Podimos, válgame la chingón. Si nosotros pudimos... Ellos también. Soy José Paredes. Esta fue una edición más de Zero Budget Ghost Podcast. Y... Hasta la próxima. Peace. Entonces el pendejo soy yo ¿Por qué te escribo? Entonces el pendejo soy yo ¿Por qué te llamo? Entonces el pendejo soy yo ¿Por qué te extraño? Entonces el pendejo soy yo ¿Por qué te llamo?